El Ayuntamiento de Santander, a iniciativa de la Asociación Náufragos del Mar y de los familiares de las víctimas del naufragio del petrolero Bonifaz, ha rendido homenaje a todos los desaparecidos en la mar con una placa colocada en el Parque de Gamazo, que permitirá a las familias tener un lugar de referencia al que acudir para recordarles. A través de un sencillo acto, pero lleno de sentimiento, Santander ha dado respuesta a una petición de la Asociación Náufragos del Mar, creada por los familiares de los desaparecidos en aquel naufragio del 3 de julio de 1964, para conmemorar aquella tragedia y, por extensión, homenajear a todos los desaparecidos en la mar. La ciudad, que en origen fuese una humilde villa de pescadores y marineros, recuerda así a aquellos de sus hijos que perdieron sus vidas navegando, buscando ganar el sustento para mantener a sus familias con el duro sacrificio de estar alejados de ellas. 11 cántabros perdieron la vida en ese naufragio, a 9 millas del Cabo de Finisterre, dejando a 6 mujeres viudas y 19 niños huérfanos. Desde ahora, esta sencilla placa, que mira hacia una de las bahías más bellas del mundo, en uno de los parajes más hermosos de la ciudad, nos recuerda a los desaparecidos en la mar, porque son invisibles pero no ausentes. 7 18 19 19 20 20 20 21 22 21 22 24 25